El perro de la calle El perro de la calle Me da mucha pena Cómo el diablo ha llevado a esta gente A pensar Que Dios Puede hacerse Semejante A un Y perdone que lo ponga así tan crudamente A una mierda de un perro En la pared Perdone que lo ponga tan crudamente Pero no hayo Cómo más explicárselo Ay Dios mío Qué barbaridad Da mucha pena esto Y usted ve muy bien que hasta le prenden velas A la imagen que parece ahí Que supuestamente ellos Es Jesucristo ¿Verdad? Y esto quién no los hace Quién es el que prende velas Quién hace esto Los evangélicos no lo hacen Los testigos de Jehová no lo hacen Los mormones no lo hacen Quién cree usted que le prende velas A una imagen Incluso esto está más absurdo Que viene un perro Viene un perro Levanta la pata ¿Verdad? Hace su necesidad ahí en la pared Y aparece supuestamente ahí El rostro de Jesús Y le prenden velas ¿Quién cree usted Que hace esto? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia hace esto? Vamos a seguir Acá del barrio Que somos de acá, sí ¿Qué hace la gente cuando viene Además de observar De mirar, de reza? Inundemos más Dice que a lo mejor viene Jesús Para que no lo inundemos más A lo mejor Qué sé yo La fe de cada uno ¿Qué es lo que alcanzó a ver? La imagen de Jesús ¿Se puede distinguir Muy claramente? Sí, sí Sí, de noche mejor todavía ¿Qué piensa este fenómeno? Ojalá sea algo bueno Bueno para el barrio Para los chicos Para los grandes Bueno, esto revolucionó prácticamente A todos los vecinos De Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo viviendo cerca no sabía No sabía Ahora me quedé Impactada Por lo menos como dijo mi amiga Que haga algo por el barrio Y lo que más le pedimos Que no le demos más La gente se emociona mucho Cuando viene y advierte esta imagen ¿No? Sí Y que nos dé fuerza De salud Y para que el día de mañana Lo que le están sacando Por el celular Se lo muestren a los niños Yo soy muy creyente Esta gente ¿Verdad? Ante el diablo? Ante el diablo A los pensamientos A los ataques mentales Que el diablo ha puesto En esta gente Y como le repito ¿Quién puede? ¿Quién es que hace esto? Repito Los evangélicos no lo hacen Los evangélicos no le prenden vela a nadie Los testigos de Jehová Mucho menos Ellos no creen en eso Los mormones tampoco ¿Quién es? Usted mismo responda ¿Verdad? Usted mismo llega a la conclusión ¿Quién y qué iglesia le prende velas? ¿Qué iglesia adora las imágenes? ¿Verdad? Ay Dios mío Qué barbaridad La verdad que me emociona mucho Me siento muy feliz Porque esto puede ser Un aviso De Dios O un mandato Que nos está mandando Por algo que puede suceder O que va a suceder ¿Quién es el propietario De este animalito? Del perro Mire el perro Que se mio ahí en la pared Mire bien No soy propietario Precisamente El propietario Es un muchacho Que me cuida la casa Ese es el perro De seguro De seguro Que en un pocos días Cuando Bueno En unos años Quizás cuando muera el perro De seguro Lo alevan a santo Estoy segurísimo Que lo van a levar A santo al perro Ay Dios mío Como yo no vivo ahí Y le di lugar Para que me cuide la casa Y este perrito Tuvo la buena voluntad De orinar contra la pared Oiga bien Esta última parte aquí Este perrito Tuvo la buena voluntad De orinar en la pared Y le di lugar Y le di lugar Para que me cuide la casa Y este perrito Tuvo la buena voluntad De orinar contra la pared Y bueno Y apareció Apareció Jesucristo Yo lo compare Con una foto mía Que tengo De Jesucristo En una medalla Muy grande Que tiene muchos años Que era de mi bisabuela Saqué todos los rasgos Y es idéntico Ay Dios mío hermano Que tremendo está esto Que tremendo está esto Verdad Como este Como Esta gente siga mente Siguen Las enseñanzas De esta iglesia Que les ha enseñado esto Porque de ellos mismos No va a salir La iglesia Ha enseñado esto Ellos van a decir No nosotros no enseñamos esto Mire Lo que sus miembros son Eso es lo que usted Les enseña Verdad Si sus miembros Idolatran Es porque la iglesia Le enseñó Idolatría Verdad Entonces no hay Ninguna excusa Para esto Que el Señor Ayude a esta gente Que se arrepientan Que busquen Al verdadero Dios Que no se Hace semejante A una mía De un perro En una pared Verdad Las palabras Dicen Isaías ¿A qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Al Dios Incomparable Quieren hacerlo A una imagen Hecho por un perro En la pared Que el Señor Le bendiga Verdad Verdad La pared La pared